Hoy, que llegó el momento en que te alejas, quiero que sepas que te amo y que este amor que llevo dentro de mi alma y que te he entregado minuto a minuto entre besos y caricias, entre paseos y palabras, no podrá cambiar jamás Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando porque tú te vas, muy pronto partirás Un tren desconocido, pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo, ahora estás llorando Más por qué llorar, si es que tú volverás Y todo aquello no es para tú recordarás Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y que lindo recuerdos, y para ser exactos Y no cambiará, porque aunque el destino nos separe Y conozcas otros lugares y otras gentes Allá, en lo más íntimo de tu ser, siempre estaré presente Y a pesar de la distancia, sentirás mis labios en los tuyos Y desearás estar conmigo Y entonces, este corazón, y este mi mundo que dejaste destruido Volverá a nacer para ti Y nuevamente, sin preguntas ni rencores Reviviendo el pasado, mi voz emocionada volverá a decirte Te juro que te amo Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Y a lo lejos Volteabas a ver Solamente te adoraba Llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré Cuando enteré mis frases Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé que mereces Lo que me ofrecías La batalla Aunque la de pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Te vas Cuando estaba dispuesto a amarte eternamente Al comprender Que la vida sin tu amor ya no es posible Cuando sé Que eres el aliento de mi vida Y la luz de mi existencia Te vas Y no sé si has olvidado aquella noche En la cual Nos entregamos mutuamente Y hoy Sin ninguna explicación Te vas con él Pero allá En tu intimidad Cuando compares sus besos con los míos Sus caricias con mis manos Y su mirada con mis ojos Desearás regresar conmigo Y entonces Vendrás a mis brazos Y serás mía Para siempre Solo sé Solo sé Que te vas con él Porque no sé que mereces Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre ¡Eeeh! 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 Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he querido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Aunque te cases de blanco y en los mejores altares Y aunque luzcas corona y ramo de azares Aunque escuches que te digan esposa Y aunque luzcas anillos, alhajas y rosas Te sentirás en tu ser poca cosa Y despertarás en tu lecho sintiéndote siempre culpable Y llorarás en silencio Y te arrepentirás muy tarde de haberme cambiado por otro Y entonces sabrás que aunque casaste de blanco y en los mejores altares Y aunque luciste corona y ramo de azares No podrás ser feliz con nadie Pues yo fui tu gran amor y fui el primero Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Que triste perder un amor Que triste vivir sin ti Pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor Que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Que triste perder un amor Que triste perder un amor Que triste perder un amor Y todo acabó Y todo acabó Cuando tu corazón Cuando tu corazón Y todo acabó Y todo acabó Que triste perder un amor De vivir sin ti Y pensar en ti Y pensar en ti Y pensar en lo que tenía Y todo acabó 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 Y la razón Y todo acabó 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 Corazón, con este adiós, llega el fin de nuestro amor, porque solo me queda decirte Válmelo por tu unidad, tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor, que te haga muy feliz Lo nuestro terminó, y no queda solución para volver No pido ni la razón, lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor, que te haga muy feliz Lo nuestro terminó, y no queda solución para volver No pido ni la razón, lo sabes tú muy bien Si tu risa se apaga para mí, será el vacío Si cambia tu pensamiento y corazón, será la muerte Si el sentimiento que guardabas para mí se desvanece, será el desierto Y si a tu pecho las lágrimas lo ahogan, y consideras fuerte el desengaño Destruye pues mi amor, y no importa que hagas daño Quizá mañana una flor, esté marchita con dolor Esperando estará una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una añoranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti Destruye pues mi amor Y no te enfades Ni olvides las caricias que te di Mitad llenas de amor Mitad llenas de miedo Destruye pues mi amor Será fácil Pero jamás podrás borrar Aquel sentido Destruye pues mi amor Se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Por dentro cicatrices Que de olvidarme de ti Que de olvidarme de ti Me voy a amanecer Dejos de ti mi amor No te olvides No te olvides Que estás en mi corazón Me duele sin ti Esta triste decisión Te quiero tanto que regresaré Me duele sin ti Me duele sin ti Pensando en ti Pensando en ti No te olvides Que eres todo para mí Este adiós Es tan cruel para los dos Primero Dios Primero Dios Por ti yo volveré Volveré por ti Porque tú eres para mí Lo más lindo de amor Mi compañera Volveré por ti Porque mi gran ilusión Es tenerte junto a mí Mi dulce amor Tú y yo Uno solo En el pasado En el presente En el futuro En el espacio En el tiempo En el alma En el cuerpo En la mente En las caricias Y en el beso Tú y yo En miradas En los libros En las tardes En las noches En el auto Y en los sueños Tú y yo Uno solo Antes de conocernos Y aún estando ausentes Volveré por ti Porque tú eres para mí Lo más lindo del amor Mi compañera Volveré por ti Porque mi gran ilusión Es tenerte junto a mí Mi dulce amor Volveré por ti Porque tú eres para mí Lo más lindo del amor Mi compañera Volveré por ti Porque mi gran ilusión Volveré por ti Volveré por ti Junto a mí Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Oh Mi dulce amor Música Mi, tu gran amor, recorre tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Fui el amor eterno de tu vida, la luz de tus pupilas, tu corazón y tu existencia Sin embargo, otro ocupa el lugar que yo ocupaba Otro te acaricia y te besa, como antes yo te besaba Y ahora aquí, en esta soledad, cuando mi juventud se ha marchitado Extraño aquel hogar, extraño aquel hogar que compartimos Extraño tus sonrisas, tus defectos, tus caricias Y ahora aquí, en esta soledad, no valgo nada Y ahora aquí, en esta soledad, cuando mi juventud se ha marchitado Y ahora aquí, en esta soledad, cuando mi juventud se ha marchitado Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora aquí, en esta soledad, cuando mi juventud se ha marchitado Otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar El Espíritu Santo Tú quieres terminar con nuestro amor Pues dices que esto no tiene sentido Que todo se acabó Lo entiendo, aunque mi corazón esté muriendo Si te vas a marchar, hazlo ya ¿Para qué seguir fingiendo? No quiero verte más, veme ya Ya no aguanto este tormento Creímos que nuestro amor duraría eternamente Y tuvo la rapidez del pensamiento Creímos que nuestro amor sería como el infinito Y sin embargo, fue como estrella fugaz Que se pierde en el firmamento Comparamos nuestro amor con las cosas eternas de la vida Y fue como las olas Que se deshacen con el choque de las rocas Convirtiéndose en gotas Al ser transportadas por el viento Nuestro amor fue como el polen Que cae en la muerte de nuestro amor Esa fue la verdad de nuestro amor Así nació y así murió Y ya jamás podrá resucitar Por eso hoy en la muerte de nuestro amor Si te vas a marchar, hazlo ya Para qué seguir fingiendo No quiero verte más Vete ya Ya no aguanto este tormento Si quieres terminar Desde ya Desde ya Desde ya Desde ya Si alguna vez Quieres volver A mí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo Y viviré Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Cujerojos de miedo Aliento del alma Gozo de la alegría Te has ido llenando Mi ser de incertidumbre Y pesar Pero si me amas Te esperaré Todas las tardes Y tal vez Con el correr del tiempo Te harás inmortal En una canción O en un poema De amor Si alguna vez Quieres volver A mí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera Que te espera Y te acepta Tan como es Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Que te espera Que te espera Que te espera Pudiendo ser todo, te arriesgaste a ser la nada Pudiendo ser hogar, preferiste ser la casa Pudiendo ser amor, decidiste ser deseo Pudiendo ser esposa, escogiste ser amante Y pudiendo tener mi amor eternamente Preferiste engañarme y decirme la verdad La verdad de tu traición Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él va sola, solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Y hoy que has dicho la verdad No puedo estar jamás contigo No te puedo compartir como tú lo hacías conmigo Ya que pudiendo ser todo, te arriesgaste a ser la nada Pudiendo ser hogar, preferiste ser la casa Pudiendo ser amor, decidiste ser deseo Pudiendo ser esposa, escogiste ser amante Y pudiendo tener mi amor eternamente Preferiste engañarme y decirme la verdad La verdad de tu traición Era su amor lo que importaba Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él va sola, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Y hoy, arrepentida y llorando por su error Camina sin rumbo fijo Sin rumbo fijo Y sin amor Ha pasado mucho tiempo Que no sé nada de ti Los momentos de tristeza Van creciendo y yo aquí Esperando que regreses O quizás una señal Que me diga que eres mía Y que piensas regresar Ya te fuiste y me dejaste Y no sé nada de ti Estoy triste y pensativo Y no sé No sé más que sufrir Es tan grande mi tristeza No hago más que recordar Los momentos que vivimos Nuestra gran felicidad Ya la gente me pregunta ¿Qué ha pasado entre los dos? Te propongo vida mía Que regreses por favor Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto que te quiero Tengo un nido para ti Llega pronto No te tardes No te tardes Que te espero Ven a mí Ha pasado mucho tiempo Que no sé nada de ti Los momentos de tristeza Van creciendo y yo aquí Esperando que regreses O quizás una señal Que me diga que eres mía Y que piensas regresar Regresa pronto Regresa ya Que los días pasan tristes Y yo muriendo en soledad Regresa pronto Tardos más Sin fallar perdón Te pido Ya no me hagas esperar Ya la gente me pregunta ¿Qué ha pasado entre los dos? Te propongo vida mía Que regreses por favor Vuelve pronto que te quiero Tengo un nido para ti Llega pronto No te tardes No te tardes Que te espero Ven a mí Música 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 Entonces, te vas, después de habernos amado intensamente Así que tú piensas que es posible borrarme de tu vida fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Así que nuestro amor siguió la ley de la vida Nació como el sol por la mañana Y hoy presenciamos los dos, postrer partida La culpa, ¿quién de los dos la culpa tuvo? Ya lo has dicho claramente No quiero verte más en mi camino Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Y seguimos echándole ganas a el buenísimo Juanito Así que los dos de acuerdo estamos En pronunciar este adiós Y quedar al final cual dos extraños Mira, en el amor siempre hay aciertos y hay errores Olvida corazón esos temores Y ven a mis brazos Ven a mis brazos Vida mía Ven que me equivoqué como y cuando Y cada tres palabras con tu nombre Y es que te amo tanto No, no dirás cuanto ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás Son solo mentiras las que dicen de tu amor y de mi amor Son mentiras que quieren separarnos Mentiras que quieren distanciarnos Son mentiras Mentiras sin razón Que no te olvides de mentira Nunca dudes de mi amor Como olvidarte querida Si día con día me acuerdo más de ti Que ya te olvidé mentira Nunca dudes de mi amor Y aunque pasen muchos años Y me sigo amando cada día Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirán Porque amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca nadie romperá Porque amor es como el nuestro Yo crecen como el viento De un huracán Mentiras, mentiras, mentiras Que me olvidaste mentiras Mentiras, si nadie me quiere como tú Mentiras, mentiras, mentiras Que me olvidaste mentiras Si nadie te quiere como yo Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras que he dejado de quererte Mentiras que he dejado de adorarte Mentiras que he dejado de extrañarte Son mentiras, mentiras Que no quiero yo ya verte Es tanto mi amor Es tanto mi amor y en tal manera Que si no existieras Yo te amara Y a quien mi propio ser yo te sintiera Las gracias Las gracias no las des porque te quiera Pues a pesar de todo te adorara Y lo mismo que te quiero Y lo mismo que te quiero Te quisiera Porque amor es como el viento De un huracán Mentiras, mentiras, mentiras Que me olvidaste mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, mentiras, mentiras Que me olvidaste mentiras Si nadie te quiere como yo Son solo mentiras Mi amor Y tú preguntas ¿Qué es estar enamorado? Es regalar una rosa o dos El día menos pensado Es ofrecer el hombro Para enjugar tu llanto Es decir Te quiero Con los ojos Y sentir el corazón Emocionado Necesito hablar Solamente un momento Aclarar así Nuestro sentimiento Mi necesidad Eres tú y nadie más Hoy quisiera Hoy quisiera Expresar la verdad La luz de mi vida Eres tú Mis sueños Mis noches De ilusión Estás en mi mente Vives en mi corazón La luz de mi vida Eres tú Toda la ternura Vive en ti Cuando estoy contigo Soy el hombre Más feliz Estar enamorado Es fundirse uno en el otro Es adivinar el pensamiento Es vencer el tiempo y la distancia Para estar los dos Solo un momento Es como beber el agua Sentir el sol Mirar la luna y las estrellas Estar enamorado amada mía Es vivir En otro mundo En otro espacio En otro tiempo Sin necesidad Eres tú y nadie más Hoy quisiera Expresar la verdad La luz de mi vida Eres tú Mis sueños Mis noches De ilusión Estás en mi mente Vives en mi corazón La luz de mi vida Eres tú Toda la ternura Vive en ti Cuando estoy contigo Soy el hombre Más feliz Estar enamorado Es olvidarse De la edad Y condiciones Y saborear La fruta De los labios Que solo se han besado Entre los sueños Es Contemplar tu rostro En todas partes Y tener tu sonrisa En el recuerdo Retener tu voz En los oídos Y pensar en ti Y pensar en ti Todo momento Basta de reproches Vida mía Y conservemos El recuerdo De aquel Nuestro cariño Cariño envidiado Por la gente Y que ahora Lentamente Han destruido El orgullo Y el rencor Basta de reproches Entre tú y yo Ya todo ha terminado Y no sé qué hacer Para decirte Que te vayas Que te alejes De mi lado Pues soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también Estoy perdiendo Mi felicidad Te juro Que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tienes Ocio Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Por orgullo Y por el rencor ¿Por qué seguir actuando Con esta falsedad Esta mentira Que daña a los dos A cada instante Si nos quisimos tanto Si nos amamos tanto Si fuimos uno solo Tú y yo Es mejor alejarnos Es mejor alejarnos Y decirnos Adiós vida mía Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tiene solución Que no tiene solución Entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Cuando volverás a mi lado Vida mía Cuando devolverás A mi alma La alegría Y cuando darás A mi vida La ilusión De tenerte Conmigo Noche y día Que no ves Que tu ausencia Me entristece Y feliz no más Estoy contigo Que la vida sin ti No me parece Cuando no te tengo Cuando no te tengo Aquí Conmigo Ya no puedo más Con esta horrible Pesadilla Quiero ya sentir Que regresa la alegría Juntos tú y yo Con la luz De un nuevo día Cuando volverás a mi amor Cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento que en mi soledad Tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Cuando vuelvas a mi lado Soy sincero Te daré mi vida En mil pedazos Y dándote calor Entre mis brazos Te diré mi amor Cuanto Cuanto te quiero Ya no puedo más Con esta horrible Pesadilla Quiero ya sentir Que regresa la alegría Juntos tú y yo Con la luz De un nuevo día Cuando volverás a mi amor Cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento que en mi soledad Tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Si regresas Cariño mío No te dejaré partir Muestra ausencia En mi vida Me hace tanto sufrir Un día más Y yo sin ti El sol ya no sale para mí Y cada nuevo despertar Se me hace triste Un día más Y yo sin ti Ha roto mi ilusión Al alejarte Sin ninguna explicación Tú te marchaste Y mi corazón Mi corazón Llora por ti Hoy en día Es un poco triste O llamando así Pensando en ti Quisiera que todo esto Fuera un sueño No me explico Yo como te perdí Cuando el corazón Cuando el corazón Vuelve por completo Sin amor Sin pensar En falsedad Y el cariño Que alimenta Un sentimiento Destroza el alma Y la felicidad Esta fe Me tocó a finir Enamorarme Y de esa gente Ya todo así Se puede unir Se puede unir Sin dar ninguna explicación Solo dejando en llanto Un triste corazón Como quisiera Que todo esto Fuera un sueño Y volver a sentir Felicidad Regresar Y ser tu dueño Para poder Tener tranquilidad No sé pues Donde te encuentres No supe jamás A donde fuiste Solo sé que al despertar Cada mañana Mi pobre corazón Se encuentra triste Cuando el corazón Lo envuelve por completo Se enamora Sin pensar En falsedad Y el cariño Que alimenta Un sentimiento Destroza el alma Y la felicidad Esta fe Esta fe Me tocó a finir Enamorarme De esa gente Como sí Se puede unir Se puede unir Sin dar ninguna explicación Solo dejando en llanto Un triste corazón Regresa entonces Vida mía Para entregarte El gran amor Que existe En mí En el amor Que te encuentres En el amor Que te encuentres En el amor Con que entonces te vas y te alejas para siempre de mi vida Sin importar aquel amor que nos tuvimos Sin importar las promesas, nuestros besos, las caricias y los momentos felices que vivimos Y te vas sin importar la nostalgia que invade nuestras vidas Sin saber cuál será el final de tu destino ni la amargura que dejaste en mi camino Te vas ignorando mi corazón que llorando de tristeza se ha quedado sin ilusión en esta vida Tú te fuiste una tarde de verano Mi corazón lloró de tristeza La nostalgia fue matando poco a poco La ilusión que un día fue nuestro amor Y te fuiste sin darte cuenta Que un gran dolor causó nuestro adiós Ignoraste mis sentimientos Le pido a Dios valor de amor Le pido a Dios valor de amor Por eso ahora que te vas Le pido a Dios valor de amor Valor para olvidarte y no buscarte Valor para soportar esta soledad Que me va consumiendo sin cesar Hasta no poder Hasta no poder Resistir Más Hoy A través de tus ojos pude ver Que tu amor para mí no puede ser Y aunque me duela dejarte de querer No te he de retener No te he de retener Ni caricias ni calor me das ahora Te noto como lejos Como ausente Que no sucede pedazo de mi vida Que solo dejas Que solo dejas Preguntas en mi mente Hoy Me he prometido Que te tengo que olvidar Aunque las noches Me enferme de llorar Y ya no vuelva Jamás a suspirar Hoy Aunque haya sido Mi único querer Me prometí Que me tengo que imponer El sacrificio De no volverte a ver Hoy El sol me dijo Que tu amor Era mi error Que no me has dado Ni caricias Ni calor Que solo has hecho Más grande Mi dolor Hoy Por ser tan tuyo No me vuelvo a preocupar Ni con tus besos Yo me vuelvo a equivocar Por Dios Por Dios te juro Que te tengo que olvidar Tener que olvidarte Me parece La mejor solución A nuestras vidas No existen dudas Tal parece Que tu vida Que tu vida Está hecha De mentiras Por eso Por eso ahora Que me he puesto A meditar He decidido Ya jamás Volverte a amar Y aunque sienta Marchito El corazón Te tengo Que olvidar Te tengo Que olvidar Existe el amor Ya no existe El amor Bueno Bueno ¿Quién habla? Te llamo Para decirte Que te amo Y que me siento Muy triste Te llamo Porque te quiero Decir Que no he podido Vivir Desde el día Que tu te fuiste Y esta noche Tenía ganas De oír tu voz Nuevamente De saber Si aún me amas O ya no vivo En tu mente Porque aquí En mi corazón Hay tanta desilusión Y quiero volver A verte Si tú supieras Cuánto te necesito Cerca de mí Cuánto te quiero Cuánto te amo Daría mi vida Por un poco de ti Te llamo Te llamo Para decirte Que está en mi mente El recuerdo De aquella tarde En abril Cuando te di El primer beso Tú no me dijiste Nada Pero leí en tu mirada Que lo nuestro Comenzaba Y que jamás Tendría fin Te abrazé Te abrazé muy suavemente Y me vi En tus ojos claros Como deteniendo El tiempo Y se quedó Aquel momento Grabado En mi corazón Un amor Que no se olvida Eres tú Lo más grande De mi vida Siempre tú Que fuiste la primera Ese amor Ese amor En primavera Eres tú Siempre tú Yo no he podido olvidarte Y cada recuerdo tuyo Me talabra el corazón Tú me llenabas de orgullo Tú en mi vida la razón Por eso te extraño tanto Y derramé mucho llanto Aquel día de nuestro adiós Llegó el fin Y lo nuestro se fue Y se acabó Ilusiones que un día Nacieron y se van Dejando un inmenso dolor Dejaste en mí Mil recuerdos Que no morirán Y la esencia de tus besos Al despertar Y la luz de tu piel Lo mirar Te llamo Para decirte Que te mandé rosas tristes Y en cada rosa Te mando Pedazos del corazón No sé si las recibiste Pero tenía la ilusión Que llegaran a tus manos Y así pensaras un poco En lo mucho Que te extraño Te llamo Más para decirte Que te amo Se me está acabando Se me está acabando ya La fuerza del corazón Se me está acabando ya Porque me haces falta Mi amor La verdad es que sin ti Que hoy día no podré seguir Te llevaste la ilusión Te llevaste la ilusión Y sin ti Las llevo aquí conmigo Sabes Hoy te vi Sentí temor De tu rechazo Y me reprocharas Y me reprocharas el pasado Mucho tiempo esperando Esta llamada Para decirte Que también Yo te amo Hoy Hoy Después de tantos años De mi vida Te encontré Hoy Sentí un escalofrío Recorrer toda mi piel Hoy Después Que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Hoy Al verte Entre la gente Sin que tú Te dieras cuenta Supe que Vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin querer Lo reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy Hoy me doy cuenta En el momento Dejo de pensar En ti Te amo Como en el primer instante Te llevo en mi mente Te llevo en mi sangre Para que seguir así Para que seguir así Haciéndonos tanto sufrir Ya lo nuestro Ya lo nuestro Terminó Y no queda Solución Para volver No quiero No quiero Crear En ti Esperanzas Que me dé Cumplir Sufro tanto igual que tú Y no te quiero mentir Por eso dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz Siendo nuestro término y no queda solución para volver El motivo y la razón lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así y sentir por dentro destrozado el corazón Con este adiós llega el fin de nuestro amor Y solo me queda decirte Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz Lo nuestro terminó y no queda solución para volver El motivo y la razón lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz Jamás pensé que llegara este momento Ayer la vi con él y me dolió en lo más adentro Y ahora estoy aquí donde nos hemos visto diariamente Y no puedo arrancar la mente y no puedo arrancarla de mi mente ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué? Me dirá basta ya y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Tus ojos le gritan a que lo amaba Como hace mucho que no hacer conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no si no lloras tú Te escribiré Quizás sí, quizás no si me escribes tú Mínteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Como a Dios mismo Estoy llorando Eres mi vida No me abandones El amor que siento por ti Lo llevo en el corazón Intento destrozar este sentimiento Mas mi alma te quiere y refleja mis pensamientos Que voy a hacer por tanto amarte Nunca debí callarlo O nunca debí buscarte No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no si me escribes tú Miénteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú Lloraré Quizás sí, quizás no Escribiré Quizás sí, quizás no Miénteme No me importa creer lo que digas Hoy tengo el presentimiento que me dejarás niña Y con este sentimiento el corazón nunca engaña Por eso es que estoy llorando Y me está sangrando el alma Ojalá y te vaya bien Que nunca sientas dolor como este que a mí me mata Cuando te llegue un adiós Esa mañana una flor Este marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Cuando llega un adiós Se va la ilusión Se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses en mi amor Quiero olvidar Quiero olvidarme de ti Adiós Y no pienses en mi amor Y no pienses en mi amor Y no pienses en mi amor Solo queda el dolor Por dentro Por dentro cicatrices Por dentro cicatrices Y no pienses en mi amor Quiero olvidarme de ti Una navidad más Puedes empolvar los arreglos A ver que puedo usar La tarjeta de ella La que me dio tanto gusto recibir La que al abrir La que al abrir entristeció Mis navidades para siempre Hola Es difícil para mí Escribir estas líneas Creo que es necesario Sin importar estas fechas La distancia fue demasiada He encontrado un nuevo amor Y debo renunciar a ti Perdón Yo No te he podido Olvidar Olvidar Que hoy que ha llegado Navidad Mi dolor se agranda Vida más y más Tú Me dejaste en navidad Lo que anhelabas No te pude dar Llegar a poco Y sin embargo Te amaba de verdad Doce campanadas Doce campanadas Sonaron ya Y hoy que ha regresado La navidad Me pregunto ¿Dónde estás? Y si aún te acordarás Cómo yo me acuerdo De ti hasta el final Doce campanadas Doce campanadas Sonaron ya Y hoy que ha regresado La navidad Para unos felicidad Para otros bienestar Y en mi mente Y en mi alma Dolor y nada más Le amo con todo Mi alma En mi mente Y en mi corazón No hay persona Más que él Él está a mi lado Me agrada El roce de sus manos Y me es imposible Resistir sus besos Le amo Él está conmigo Y no Te extraño Doce campanadas Sonaron ya Y hoy que ha regresado La navidad Doce campanadas Sonaron ya Y hoy que ha regresado La navidad Yo nunca pensé Que un día Lloraría Por este amor Y menos que pagarías Mi cariño Con dolor Y hoy estás aquí A mi lado Nomás Para verme así Con lágrimas En mis ojos Lágrimas De amor Por ti Habla No es necesario Que me mires Con lástima Ya lo sabía Y lo que sentía Que algún día Que algún día Nuestro amor Terminaría Vete Y ojalá Que encuentres Alguien que te quiera Como lo hice yo Que te dé el cariño Que te entregue el alma Sin ninguna condición Aunque tenga que llorar Te olvidaré Aunque tenga que sufrir Voy a lograr Arrancarte de mi vida Y de mi ser Y te aseguro Que te tengo que olvidar Aunque tenga destrozado El corazón Aunque poco a poco Muera de dolor No daré jamás Sus pasos Hacia atrás Y te lo juro Que te tengo que olvidar Tú piensas Que es imposible Por tanto amor Que te di Que un día Tu cariño Olvide Y yo vuelva A ser feliz Pero te juro Mujer Que un día Te voy a olvidar Aunque me arranques El alma Y aunque tenga Que llorar Aunque tenga Que llorar Te olvidaré Aunque tenga Que sufrir Y ya lograr Arrancarte de mi vida Y de mi ser Y te aseguro Que te tengo Que olvidar Aunque tenga Destrozado El corazón Aunque poco a poco Muera De dolor No daré jamás Sus pasos Hacia atrás Y te lo juro Que te tengo Que olvidar Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Que momento tan difícil Y que trago tan amargo Tener que decirte adiós Cuando más te estoy amando No te voy a reprochar Aunque me muera de pena No quiero verte llorar Porque sé que tú eres buena No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Juro seré Juro seré solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te canso yo Me voy a olvidaré De tu presencia Aunque me duela En el corazón Este es el más triste adiós Este es el más triste adiós La más triste despedida Te llevas mi corazón Te llevas también mi vida Ojalá que seas feliz Porque de veras te amé Sin decir jamás mentira Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres Si tú lo quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postre de bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Yo no puedo comprender Por qué me dejas Por qué me quebras Así mi corazón Si yo siempre te amé Con tanta fuerza Y hoy me dices Que te vas como si nada Cuando sabes Que no puedo vivir Un minuto sin ti Me has herido En lo más profundo De mi alma Donde más le duele Al corazón Tus palabras han llegado Hasta el fondo De mi ser Son tan tristes Y es difícil Y es difícil Comprender Esta decisión Tu reúne Tu reúne